Bueno, está Diego Concha en línea. Diego, ¿qué tal? Buen día. Hola, Jorge. Buen día. Bien, Diego. A ver, en principio, sobre el tema de los fallecidos. Hay que confirmar que hay dos fallecidos y un muchacho que creo que es hermano de uno de los fallecidos está internado grave en el Instituto del Quemado, ¿verdad? Sí, así es. El primer hecho ocurrió próximo a la Ruta Nacional Nº 9, a unos 10 kilómetros de San José de la Dornilla. Eso fue el sábado por la tarde. Donde, bueno, obviamente, como dijiste anteriormente, está la Fiscalía de Dian Funes, la doctora Pochettino, trabajando en la investigación y viendo cuál ha sido realmente la causa. Obviamente, había un incendio que estaba en almas márgenes de la ruta. Se procedió a un corte vehicular en ese sector. La visibilidad en pocos minutos fue prácticamente nula. Y puede haber sido alguna de las circunstancias que estos jóvenes que lo hacían sentido, Córdoba, Santiago del Estero, hayan perdido la visibilidad, se hayan desorientado, se han ido a la banquina, hayan sido alcanzados por las llamas. Uno de los jóvenes se encontró a pocos metros de donde estaba el vehículo, un forcat totalmente calcinado. Y el hermano, a posterior llega una camioneta que trasladaba a otro joven, que manifestó ser hermano de la otra persona que ya se había encontrado sin vida, con un 80% de quemaduras en su cuerpo. Primeramente ha asistido en el hospital de San José de la Dornida, y a posterior traslado al Instituto del Quemado. Y en la madrugada del domingo, donde la mañana tomamos conocimiento de que un vehículo, aparentemente un Volkswagen Gold, que iba por un camino muy poco transitado, un camino rural, que va desde Villa María del Río Seco hacia la zona de Sebastián Elcano. También se encuentra en la banquina un vehículo, como lo dije anteriormente, calcinado y a poco metro, pero en la banquina opuesta, un cuerpo de un masculino de 48 años sin vida, también con signo de haber sido alcanzado por las llamas. Lamentablemente, el día sábado, durante todo el día, las condiciones meteorológicas, el viento, la visibilidad prácticamente nula, entre el humo, polvo de suspensión y tierra, y fuego cruzó muchísimos caminos. O sea, que por más que vayamos por una ruta o un camino y en un vehículo, podemos lamentablemente ser alcanzados por las llamas. Diego, una precisión nada más sobre el tema de los fallecidos. Por lo que conoces, ¿tienen alguna relación entre ellos, familiar, laboral, algo o nada que ver? No, no, los que iban en la ruta 9, la ruta nacional número 9, sí habría paréntesis contra ellos. No, 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 sí, me refiero entre las dos personas muertas, no hay nada que ver, son dos casos absolutamente distintos. No, no, en absoluto, en absoluto. De hecho, uno, lo repetí, vivía en Villa María del Río Seco, pero trabajaba en la zona de Sebastián Elcano, y el camino que agarró, obviamente ha sido conocedor bien de la región, no es un camino que sea muy transitado por esa zona, pero obviamente el fuego pasó con muchísima intensidad por ese lugar. Y a esta hora, ¿el fuego a dónde está y cómo lo tienen? ¿Lo tienen relativamente controlado? ¿Está fuera de control? ¿Cómo está? Bueno, nosotros, tanto en la jornada de ayer como hoy, a las 8 de la mañana se hace el primer vuelo que llega el helicóptero nuestro de la provincia acá, a Caminiaga, y acá suben los gestos operativos de bomberos voluntarios y de VETAC, sobrevuelan la zona, si bien desde el día sábado, interrumpidamente se está trabajando, hay muchos parajes a dónde ir, que están equidistantes de las dos bases operativas que tenemos para trabajar y de donde vamos mandando las distintas dotaciones que están trabajando, y un total de 370 trajetivos en esta región. Sí, un trabajo muy importante con la policía en cortar caminos secundarios y terciarios, porque vuelvo a repetir, por ahí hay mucho movimiento vehicular. Obviamente la situación de ayer a la tarde, madrugada de hoy, no tiene nada que ver con todo lo que ocurrió el día sábado, que fue el día más complejo, donde hubo mayor riesgo para las poblaciones, donde hubo que evacuar vecinos, proteger viviendas, y obviamente se está trabajando de otra forma, ya con un poco más de tranquilidad. Incendios que estamos hablando de un monte muy pesado, un monte muy seco en todos los departamentos, Turumba, Río Seco y toda esta región, entonces hace que realmente sea complicada la tarea de extinción. Con las primeras luces del día van a volver a trabajar los medios aéreos, que lo están haciendo desde la pista de avión FUNE y del Santa Elena, me refiero a aviones hidrantes, tanto de la provincia como los dos aviones hidrantes de la Nación, que nos están colaborando. Ahora, Diego, ¿puede ser que haya agarrado en el fuego una especie de bosque de palmera o algo así, que son más ígneas todavía que otras especies? En esta región hay muchas palmeras, realmente muchísimos palmaras, hace que inclusive cuando hace fuego de copa explote y te genere fuegos o focos secundarios distantes de donde se está trabajando. Por eso es que es muy peligroso trabajar o ingresar al lugar del incendio si no se tiene datos o información precisa de cómo van a estar las condiciones meteorológicas. Una rotación del viento con un fuego secundario no puede llegar a atrapar, por eso hay que ingresar bien equipado, con conocimiento del trabajo que se está haciendo, a que encaminaran muchísimos lugareños, conocedores de la zona, que guían al personal de bomberos, al personal del ETAG, Plan de Fuego, Defensa Civil y demás, o la policía de la región conoce y acompaña. Por eso nosotros muchas veces insistimos de que el común de la gente no tiene que ingresar a la zona donde tenemos los focos de incendio. Diego, y el otro tema que a mí particularmente me llamó mucho la atención es que cayeron tres rayos a una tormenta en seco porque no llovió. Yo estoy en contacto desde el día de sábado que es acá donde tenemos la base, estoy con el presidente comunal permanentemente, y realmente cuando nos contaba cómo había sido, cómo pasó la tormenta, y que acá en la región no cayó nada, en la madrugada hubo una tenue llovilla, pero claro, al caer estos tres rayos, con la sequía que tenemos y el material combustible que hay, y el fuerte viento que había en ese momento hizo que en muy poquitos minutos se saliera de control. Diego, muchas gracias, muy amable. Que andes bien. No, gracias a ustedes, buen día. Bueno, ok, hablamos con el titular de la Defensa Civil de Córdoba que nos contaba ahí los pormenores de todo este incendio trágico, ¿no? Son dos muertos en el lugar el mismo sábado por la tarde.